¿Qué es el Cártel de Caborca? Durante su décimo informe de gobierno, el presidente López Obrador destacó como logro que en su administración han surgido nuevas organizaciones criminales. En materia de seguridad pública, también hemos avanzado, aun con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos. No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, dijo en Palacio Nacional, acompañado por su gabinete. Sin embargo, de acuerdo con el reporte Nuevas Organizaciones Criminales con AMLO, elaborado por Lancia Intelligence, seis organizaciones se consolidaron en el gobierno de López Obrador y se ha identificado el surgimiento de una decena de pandillas dedicadas al robo, secuestro, robo de hidrocarburos o talaclatestina. Las seis organizaciones que han tomado fuerza en los primeros años de gobierno de AMLO son Cárteles Unidos, promovido por el Cártel de Sinaloa. Cárteles Unidos es una alianza de las organizaciones locales y autodefensas que surgió para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Tiene presencia en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Jalisco. Cárteles Unidos está conformado por organizaciones locales como Los Viagra, Los Blancos de Troya, Guardia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec o del Abuelo, Cártel de la Virgen y Los Tena. En Guanajuato, algunos de sus integrantes son La Unión León, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Nueva Plaza, una decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación. De Morelos participan Los Rojos, Los Lino, de Jalisco el Cártel Nueva Plaza, Los Viagra y de Aguascalientes el 30. Otro de los grupos delincuenciales que han tenido gran crecimiento es el de Los Alemanes. Se trata de un brazo armado aliado a Los Zetas Vieja Escuela y a una escisión del Cártel del Golfo. Los ciclones, principalmente, operan en San Luis Potosí y está liderado por Alfredo Alemán Narváez, comandante alemán. El líder de la organización formó parte del grupo delictivo Los Zetas. El Cártel de Caborca es otro de los que se encuentran en esta lista. Se trata de un cártel dirigido por Rafael Caro Quintero y al cual se le atribuye gran parte de la violencia en Sonora. Además de Sonora, tiene presencia en la Ciudad de México, Guerrero y Sinaloa. De acuerdo con Lancia Intelligence, hay indicios que el Cártel de Caborca ha realizado acuerdos con grupos afines a la línea remanente del Cártel de Juárez y con una escisión de Los Beltrán Leiva en Ciudad Obregón, Los Trinis Los Alfas, aliado a la organización criminal de Los Besaflores de Fausto, Chapo y Sidro. Por otra parte, el Cártel de Ensenada es otro de los que aparecen en esta lista. Fue creado por Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flequito, antiguo miembro de Los Cabos, un brazo armado creado para el Cártel Tijuana Nueva Generación. Se trata de una organización que tiene nexos con el Cártel de los Arellano Félix y que también participa en la disputa interna que tiene el Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y el brazo armado del Mayo. Tienen presencia en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Los Canchola son otro grupo delictivo que ha crecido durante los últimos dos años. Se trata de una organización del crimen organizado que nació y opera en la Ciudad de México bajo la protección de uno de los líderes de la Unión Tepito, Roberto Esparza, alias El Betito. Entre los delitos que cometen los integrantes de esta organización se encuentra el cobro de piso y el secuestro. Operan principalmente en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Guajimalpa, Coctemoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, aunque también se han detectado actividades en Guerrero y Oaxaca. Y por último, el Cártel de Guerreros Unidos, que durante esta administración se dio la fragmentación del cártel y el surgimiento de los bandera y los tilos. Tiene presencia principalmente en Guerrero y en la región del norte del estado de Iguala.